mis queridos mis queridos cómo están cómo se encuentran espero que estén muy bien y les cuento que aquí las temperaturas ya empezaron a bajar las temperaturas la temperatura miren este saquito que tengo de osito polar así que está muy tierno muy caliente y dije ahí no pues usémoslo por aquí se los muestro a mí me encanta todo lo que tenga que ver con animales ustedes lo saben oigan acompáñenme a ver este vídeo que tiene como título teo gonzález hawai y gallego sabemos que teo es un duro de la comedia como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor por acá con ese like no les cuesta nada suscribanse a mi canal activen la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos como decimos en colombia vamos a echar caja un ratico o sea vamos a reírnos festival internacional de amor teo gonzález de méxico las ligas internacionales que bueno que aplauden porque el aplauso es el alimento del artista y miren nomás yo creo que debe ser la crisis bueno que está tan difícil ahorita que si mi mujer se va con otro yo me voy con ellos sí está difícil y cambian las cosas porque las mujeres cada vez más y más piden más dinero damitas por favor comprendan al marido no hay oportunidad de ganar tanto dinero para que ustedes lo gasten así comprendan al pobre viejo hombre porque cambian de novios a casados yo de por qué no me la traje de veras cumples años de casados llegan las damitas tampoco no hay mi amor gordo precioso bonito y ya cuando empiezan así medio a rechinar es porque algo quiere 25 años de casados no que son 25 años y dice pues como no un cuarto de siglo hay pero verlo por el lado positivo mi amor que me vas a regalar y dijo mira de 25 años de casados te voy a llevar a hawai a hawai ay mi amor no te me diste mi rey 25 años y a hawai y ahora que cumplamos 50 de los despistados el despistado donde quiera y no hay si acá el famoso despistado quienes víctor es víctor es el floro manager no dice por ejemplo el pastoso en méxico también tenemos al yucateco y el yucateco tiene una forma de hablar así como cantando y aparte aparte dicen bombas que la bomba es un verso o sea alguien quita bomba y el otro le dice pues el que te lo rompió que te lo componga no uno dice bomba si tú eres del culto cristiano y yo soy del culto judío si yo no toco tu culto porque me tocas el mío bomba mi suegra se subió a hacer pipí arriba de un papayo un guajolote la vio y le dijo que arrugado estás tocayo pero despistados en todas las hay y los más famosos que tenemos por ejemplo en méxico de los que hablamos es supuestamente el gallego que tengo amigos gallegos que en realidad no son nada despistados pero siempre hablamos de ellos siempre hay chistes de gallegos que además antes se llamaba boina ahora se llama indispensable porque es fundamental o sea fundamental que no se vayan las ideas ¿no? funda mental dijo y venancio ¿qué pasa Manolo? dijo oye ¿cómo se escribe bala? dijo coño pues como suena ah pum no el espejo siempre es importante para ello ¿no? imagínese un gallego en el baño lógicamente cuando te bañas con agüita caliente pues el espejo se empaña ¿no? y el tío este agarró un trapo y empezó a limpiarlo ahí o coño lo limpias tú o lo limpio yo o aquel que trabajaba también en una sierra de esas para cortar madera y ahí estaba entretenido y cortando la madera y de repente se resbala ahí y le corta una oreja ¡oh! ¡Jolines! ¡Mi oreja! ¡¿Dónde está mi oreja? ¡Coño Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ha perdido mi oreja! y lo saqué ¿pero qué te ha pasado? dijo mira la máquina me ha cortado la oreja dijo hombre pues vamos a buscarla y se meten a la serrina a la viruta y empiezan a buscar y uno encuentra una oreja de este tamaño dijo mira aquí está dijo no esa no es la mía dijo ¿por qué no es la tuya? dijo no la mía traía un lápiz bueno y pasan accidentes de todo esto en la sierra ¡Ay no! estaba un gallego cortando madera también ahí y voltea con otro dije ¡eh Manolo! ¿qué pasa Venancio? ¿cómo estás? ¿qué? terminando de acá no vamos a tomar un ponche de granada o algo sí claro y nos vamos a comer ahí una torta española y unos bulbos a la viscaína pues venga claro y un vino tinto también para variar y luego al final una cerveza y llega un director ahí supervisó dijo oiga coño Jolines pongo usted atención a lo que está haciendo mire ¿eh? ¿qué le pasa? pues hombre está cortando usted la sierra ahí en la madera y usted está volteando por otro lado platicando aquel con su amigo y descuidadamente ¿qué le pasa? ¿le puede pasar algún accidente? dijo dijo no sea pure jefe yo tengo muchos años trabajando en esto dijo mire que se le nota la experiencia ¿cuántos años tiene trabajando aquí? dijo cuatro bueno sí tenía experiencia ya el tío había dos gallegos hermanos que se habían comprado ya que comprado dos motonetas dijo andaba feliz en la motoneta dijo oye vamos a tomar nosotros una copita de algo venga se paran en un bar dijo oye chaval venga acá ¿qué pasa señor? dijo cuide usted las dos motonetas que ahorita nos vamos a tomar una copita y regresamos salimos y le damos a usted una peceta sí sí señor está todo bien bueno venga ala entre los tipos se toman no una copa se coman como cuatro no hay se toman como cuatro copas se tardan un poco y a la hora que salen ya no estaban las dos motonetas eh chaval ¿dónde está chaval? ¿qué pasa señor? dijo andaba dos motonetas que le dejamos encargadas dijo coño se las han robado hombre ¿y por qué no entraste a avisarnos que se la habían robado? dijo es que me dio miedo dijo miedo ¿miedo por qué? dijo porque yo creo que los que se lo robaron eran de la ETA coño ¿de la ETA? ¿y cómo te diste cuenta que eran de la ETA? dijo porque llegaron y dijeron ETA pa' ti y ETA pa' mí bueno vamos a comprar unos carros se fueron por montar cállese la boca andaba uno con un carro de esos deportivos uno enciende los carros deportivos ¿no suena de carro deportivo eso? compran esos carros deportivos y andaban dice oye que bonito carro traes Venancio dijo oye eso no es nada mi hermano Manolo ha comprado otro igualito dijo hombre que gusto eh dijo ¿quiere darte una vuelta conmigo? dijo sí dijo ponte el cinturón de seguridad claro y aquel y aquel agarrao así de repente dice Venancio Venancio el semáforo está en rojo y aquel creen que se paró nada le aceleró más y se lo pasó coño ¿por qué te has pasado el rojo? dijo por si no lo sabes mi hermano y yo siempre nos pasamos todos los rojos no lo respetamos no pasamos porque este carro es de un carro deportivo pero hombre vas a provocar un accidente dijo no con la rapidez que tenemos nadie nos llega pero mira otro rojo otro semáforo en rojo se lo pasa coño que nos vamos a matar me quiero bajar pues hasta que se acabe la gasolina coño porque yo no me paro de repente dice vaya vaya mira nos tocó un semáforo en verde y que frena y el gallego al tablero coño colina y ahora por qué te has parado si el semáforo estaba en verde dijo sí ¿qué tal si viene mi hermano del otro lado? me encanta me encanta una de las cosas que yo más admiro de todos los comediantes en general pero especialmente de él es esa capacidad de mantenerlo a uno entretenido entre sus gestos entre los sonidos en cómo hace los diferentes acentos oigan yo tengo una pregunta muy honesta muy sincera y es que ¿por qué se tiene esa tendencia a creer que los gallegos pues no son muy inteligentes? o sea pues porque la mayoría de chistes que se cuentan de los gallegos son como que son olvidadizos distraídos o obitos como decimos en Colombia entonces yo quisiera saber ¿por qué? o sea ¿por qué tienen esa connotación? ¿qué sucedió en la vida real? para que se les tenga como en esa perspectiva cuéntenme los chistes estuvieron buenísimos desde el inicial que he hablado de la esposa y del matrimonio ¿ustedes qué creen? a los que ya llevan hartos años de casados ¿cuál será el secreto? ¿cuál será el secreto para que estén casados por tantos años? el regalo de los 25 años yo pienso que como todo en la vida es cuestión de disfrutar el camino creería yo ¿no? no es que esté hablando a la más experta del mundo creo que todo el mundo tiene altos y bajos y es normal hace parte de la vida pero creería yo que es cuestión de tratar de disfrutar el camino ustedes díganme su opinión y bueno con respecto a los otros chistecitos que él siempre se lanza por aquí por allá repito admiro muchísimo esa capacidad de mantener entretenido vean ustedes inclusive la imagen que se veía ahí o sea eso fue hace ya varios años y él sigue aún dando sus shows inclusive sé que va a venir a Estados Unidos a diferentes estados pero no a Nueva Jersey o Nueva York que son los que me quedan cerca estoy pendiente de las fechas pero vean ustedes este hombre tan vigoroso tan lleno de energía a mí me encanta así que si ustedes se enteran de que él va a venir por acá cerca a mí déjenmelo saber para apartar los boletos e irnos a reír un ratico a mí me ha encantado y me ha relajado este video espero que ustedes también esa es la idea yo ando por aquí tomándome mi agüita y bueno espero que ustedes estén tomando algo también por allá bien rico así que bueno si quieren apoyarme ya saben que es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales ahora sí mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito chau chau ¡Suscríbete!